Nos encontramos en Verona, una ciudad italiana famosa por su belleza y con muchísima historia. Lo es también gracias a uno de los escritores más famosos del Renacimiento. Nos referimos a William Shakespeare, que plasmó en 1597 una de las historias de amor más trágicas de la literatura universal. En Verona, numerosos mitos y anécdotas históricas están entrelazadas definiendo una frontera muy delgada entre la realidad y la ficción. Romeo y Julieta En la bella Verona, donde situamos nuestra historia, vivieron dos familias poderosas y enemigas, los Capuleto y los Montesco. Tal era su rivalidad que tenían en vilo a toda la ciudad por sus sangrientos enfrentamientos, a tal punto que el príncipe de Verona les advirtió que si había una disputa más, estarían condenados a muerte. El conde París, príncipe de Verona, visita al patriarca de la familia Capuleto con el propósito de pedir la mano de su bella hija, pero aún niña, Julieta. Ante el disgusto de Julieta, igualmente organizan una gran fiesta para anunciar el futuro matrimonio. Mientras ocurría todo esto, el joven Montesco, Romeo, estaba inmerso en una profunda depresión, y su primo intenta animarlo con la idea de acudir a la fiesta de los Capuleto, cosa que Romeo no se pensó mucho, ya que estaba enamorado de Rosalinda, la sobrina de los Capuleto, y tal vez en la fiesta la podría ver. Así que se presentó sin invitación, sin ni siquiera imaginar la sorpresa que se encontraría en el baile. Allí, ante sus ojos, estaba la joven más bella que jamás había visto nunca, e inmediatamente quedó prendado de ella. La joven también se enamoró de él, pero sabía que era un amor imposible, sus familias jamás le permitirían estar juntos. Julieta, que no sabe que Romeo está escondido en su jardín, sale a su balcón y confiesa su amor hablando con la luna. De repente, la criada la llama, y Julieta tiene que despedirse de Romeo, pero ese no sería su último encuentro. Comienzan a verse en secreto, y tan solo un día después de jurarse amor eterno, Romeo y Julieta se casan con la ayuda de Fray Lorenzo, el cual pensaba que la unión en santo matrimonio de los jóvenes serviría para que las familias se reconciliaran. Sin embargo, el primo de Julieta, Tobaldo Capuleto, se entera de que Romeo se había colado en la fiesta, y lo toma como una gran ofensa, así que lo reta a duelo. Pero Romeo, ya marido en secreto de Julieta, lo deniega, y Mercurio, un amigo de éste, lo acepta en su lugar. Tras una ardua pelea, Mercurio es herido de muerte, y Romeo, dolorido y sintiéndose culpable por la muerte de su amigo, le quita la vida a Tobaldo. El príncipe de Verona, como ya comentamos y advirtió al principio de la historia, tomó cartas en el asunto y condenó a Romeo a un destierro eterno, bajo la amenaza de perder la vida si se le ocurría regresar. Conocedora de la noticia, Julieta no pudo evitar disimular su tristeza, y su padre, al verla así, le aconsejó adelantar la boda con el conde París, a lo que Julieta aceptó, para dar por concluida la conversación. Esa noche, Romeo se coló en su dormitorio, y pudieron dar rienda suelta a su amor. Al otro día, Julieta idea un plan para librarse del compromiso con el conde París, pero necesita de la ayuda de Fray Lorenzo. Éste había conseguido un beberaje, el cual le induciría en un sueño tan profundo, que podría pasar por muerta. Le pide a Fray Lorenzo que avise a Romeo de su plan, pero por desgracia, el mensaje no llegó a manos del joven. Sólo le llegó la noticia de que su amada Julieta estaba muerta, así que sin importarle las amenazas, se presentó en la capilla donde la estaban velando. Romeo, desconsolado y sumido en el sufrimiento, se arrodilla junto al cuerpo de su amada Julieta, saca del bolsillo un veneno y lo bebe, provocándole la muerte. Momentos después, Julieta, al despertar, ve a sus pies el cadáver de París y el de Romeo. Al ver que Romeo está muerto, en un ataque de desesperación, se clava en medio del pecho la daga de Romeo, justo en el corazón. No tardaron mucho en encontrar sus cuerpos. El fraile juntó a los Montesco, a los Capuleto y al príncipe de Verona. Les contó lo sucedido con los jóvenes amantes y acabó así con la enemistad de las dos familias. Aún hoy en día, en Verona, hay quien dice que la historia de ese amor fue verdadera y que duró tan solo seis días. Esta tragedia fue escrita muchos años antes de que lo hiciera Shakespeare. La registró en forma de cuento un escritor italiano llamado Matteo Bandelo, el cual, luego de su publicación, fue traducido al inglés con el título De la trágica historia de Romeo y Julieta en 1562. Sin dudas, la obra de Bandelo se considera la inspiración directa del Romeo y Julieta clásico. Según parece, no fue solo Romeo y Julieta la única obra que dio ideas e inspiró al literato más famoso de la lengua inglesa, William Shakespeare. ¡Suscríbete al canal!